6.000 hinchas de central llegaron a Córdoba para presenciar el encuentro frente a la gloria. Enfrente, 7.000 hinchas de instituto para tratar que su equipo siga sumando para quedarse definitivamente en primera. En fin, muchísimo esfuerzo de dirigentes, jugadores e hinchas para que un desubicado vuelva a empañar el futuro de la gloria. Al minuto de juego, y luego de que Madorran no convalide el gol de Maceratesi, y un roto de papel dio en la cabeza de Daniel Rabinovich, uno de los líneos del encuentro. Resultado, el partido suspendido, con futuro incierto, para el equipo cordobés. Ha sido suspendido el partido, lamentablemente por esta circunstancia conocida por todos, que un joven ha arrojado un elemento contundente, aparentemente uno de los carreteres de papel, que impactó en la cabeza de uno de los linemen, tocándole un corte en el cuero cabelludo, y por esta razón se ha determinado la suspensión del partido. ¿El agresor ha sido detenido? Ha sido el primero individualizado prácticamente por los mismos hinchas del sector, detenido y trasladado a la ex comisaría excepcional Céptima. El paciente ingresó con una herida, un traumatismo contuso cortante en cuero cabelludo, se le hicieron las curas de rigor, radiografía de cráneo, un trauma de cráneo leve, y fue dado de alta. ¿No hacía falta que se quedara aquí en el hospital? No, 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 no hacía falta porque el estado clínico de él no, digamos, no demostraba ninguna lesión más seria de lo que se veía. Da mucha bronca y hay un esfuerzo muy grande de parte de mucha gente, sobre todo de los jugadores, y bueno, que a los 30 segundos se tenga que suspender el partido por una situación como esta, no cabe en ningún lado. Nosotros vamos a tener que acatar lo que veía en tribunal. En nuestro partido se vio muy claro lo que vino a buscar Central, con esa jugada de Rafa, que por la televisión se vio que la pilota entró. Sí, bueno, desde un principio nosotros le dijimos que acá no veníamos a especular, veníamos al partido a buscarlo, desde el primer minuto. Y sí, los jugadores me decían que había entrado, yo en posición no lo puedo ver, pero después, bueno, aparte de los jugadores me decían algunos fotógrafos, que inclusive tienen fotos, así que la pilota había entrado. Yo no te puedo decir si fue o no fue. En fin, si este es un simpatizante del instituto, la gente de Alta Córdoba le pide que no vuelva nunca más a la cancha, porque más que un hincha, esta persona es un enemigo de la gloria. Esta es una sociedad enferma, esto es una vergüenza, a esta gente no debería jugar más, acá no tenía que haber un partido de fútbol más a esta gente. Es una vergüenza los hinchados que vienen y hacen esto, lamentablemente es así. ¿Es un hincha del instituto o es enemigo del instituto? No, no, es un enemigo del instituto, es un enemigo del fútbol.